muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Rocket League y vamos a dar un poquito de caña ¿no? Venga, a ver... ¡Hostia! Vale, 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 pillando ritmo ¡Vamos! ¡Tío! ¡Estás tonto! Es nada más que tenía la puntería en el culo, que si no... ¿Qué? ¿Qué más hemos dejado esto? No, 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 no Ok Vale, defendiendo ahí Bien, 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 bien Aprovechando la oportunidad y marcando Vale, seguimos aquí con el proceso de defensa Vale, pero no me toques los mantitos Que bien ha despejado No, 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 no Ah, mierda, tío Vale, de todas formas somos el mejor de nuestro equipo Vamos a verlo Le hemos dado, pero le ha tocado a él Que putada Bien, ha llegado hasta allá Perfecto Hemos despejado, aunque ahí no nos ha dado nada Vale Desde ahí no la vas a meter Es más, llegan esos fallitos Que esos fallitos son los que hacen perder el partido Bicicleta No, 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 no No Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos El balón está en su área El balón está en su área El balón está en su área Y gol Que buena, que buena, tío Es que buena, buena, buena Preciosa la jugada esa Defendemos, chavales Gol Gol Golito Para el body Que siempre viene De maravilla Pasa que se ha quedado ahí parado Y bueno Como que no No se ve tan bien el gol Que digamos Ok Ok, ok, ok Me he quedado Sí Ah, cabrón Oh, sí Oh, sí Oh, sí Ven con papi Hat-trick Ha, ha, ha Y ya está. Y ya está. Y ya está. Oh, una antena, no se me ha ganado. MVP, chavales, MVP. De puta madre. Vamos a jugar a otro partidico. Vamos a jugar a otro partidico. Venga. A ver... Los que no controlo son los aéreos por ahora, pero bueno. Que nosotros podemos, chavales. Nosotros podemos con lo que se nos ponga por delante. A ver, tenemos... Vale. Profesional... Más o menos. Es un equipo... Equilibrado. ¿Qué coño hace? Es que se la ha mandado para ahí. Y el otro que está como en FK. El Evinos es este. Ahora... Ahora entra el mamarracho. Tío. Vamos. 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 Vamos a llevarla. Yo también necesito turbo. Yo también necesito turbo. ¡Hijo de puta! El gráfico es este, tío. Me ha molestado ahí. La madre que lo parió. Me ha molestado ahí. Me ha molestado ahí. Me ha molestado ahí. ya como vamos no way no nos moverán vale, vale, vale no, no, no hay problema ah, coño, si es que estoy jugando con dos bots, tío lo han dejado los dos los hijos de su pinche madre venga, venga no, 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 no menuda salvada vamos tío, no hostia, tío bebedano profesional es es no, 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 no a Vamos a ver. No te muevas así. No, es que he putado. Bueno, no pasa nada. Una victoria, una derrota. Unas robertas. Ok. Hostia. No me he tocado para entrar esos dos. Hostia. Hostia. Venga. Vamos a hacerlo. Vamos, ahí ya. Hacia acá. No, mierda. Vamos. Vamos. Oh, puta, aquí. ¡Ah! ¡No me voy a montar! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Buen disparo. Buen disparo. ¡Mierda! La marcha atrás aún no... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! No lo puedo evitar, tío. Tío, no me jodas. Esa ha sido una potra brutal. Tío, no me jodas. 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 vi que no tenia un ángulo decente para tirar y la verdad la dejé pasar venga, azula, vamos ya pues seguimos en punto A, algo de puntuación que era C por lo menos vale, balón centrado, ya son 20 puntacos y si ese no se hubiera metido en medio ay que te parió venga desviada, no bueno bueno, hemos perdido otro partido, pero bueno, nos quedamos con el primero, hat trick y tal y bueno, hasta que os haya gustado, si queréis más Rocket League ya sabéis, dejadlo en los comentarios, dejad vuestro like y hasta la próxima, adiós